Pero vea, pueden tocar, pueden agarrar las cosas, no tenemos ningún problema. Entonces, los abuelos saben qué es lo que les voy a mostrar. Abuelos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Muy bien, un viper. ¿Y qué era un viper? ¿Qué es? Eso era para los mensajes cuando no había celular, entonces ahí mandaba el mensaje. Ah, qué bien, qué bien. Muy bien, ¿sí ven? ¿Los abuelos le van a decir a ustedes porque ustedes, los jóvenes, ni siquiera sabían que era esto? Yo tengo unito, yo lo llevé para mí allá para mostrarles. Bueno, abuelas, ¿qué es esto? Es un rollo de cámara. Ah, ya, 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 sí. Entonces, no es como el celular, que el celular usted ahorita toma la fotografía, esto había que mandarlo a revelar. Y a Bogotá, ahorita por ahí arriba van a ver las fotografías, si podemos poner la luz, porque está jodida la luz. Que estamos remodelando un poco. Bueno, entonces vamos a ver, ¿qué otra cosa mostramos aquí? A ver, esto. Ese era el teléfono, ¿no? Sí, el teléfono. ¿Cuánto valía un minuto en ese tiempo? Ajá, en ese tiempo. 100 pesos. No, con ese... Es como 20. No, mire, con este teléfono, un minuto valía 20 mil pesos. ¿Qué? 20 mil pesos. 20 mil pesos no más valió un minuto, porque el que tuviera un teléfono estos tiene que tener la plata. Igual que después los moquias.